¿Qué debamos manejar todo esto? ¿Cómo crees tú? Bueno, soy de la opinión de que si Marcelo viviera toda su vida, no tendría que saber de este incidente. Si Marcelo supiera de este incidente, tendría el mismo problema que tú. En verdad lo dudo. Se callar un secreto igual que tú. ¿Es un trato? Como una tumba. Bien. Ahora, si me disculpas, me iré a casa para que me dé un infarto. Vincent. ¿Quieres escuchar mi chiste de la Fuerza 5? Claro. Aunque creo que sigo paralizado como para reír. No, no te reirás porque no es gracioso. Pero si quieres escucharlo, te lo diré. Estoy ansioso. De acuerdo. Tres jitomates caminaban por la calle. Papá jitomate, mamá jitomate y bebé jitomate. Bebé jitomate empieza a rezagarse y papá jitomate se enfada mucho. Se da la vuelta, lo aplasta y le dice... Cátzup. 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 Hasta luego. Cátzup. 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 ¡Aquí está vivo! ¡Eso torre ha estado aquí por siempre! ¿Botch? ¡Botch, apaga la televisión un segundo! Sí, tenemos un invitado especial. Hijo, ¿recuerdas cuando te dije que tu papá murió en la guerra? ¿Bien? Él es el Capitán Kunz. Estuvo en un campamento con tu papá. ¿Qué tal, jovencito? Vaya, he escuchado mucho sobre ti. Verás, yo fui un buen amigo de tu padre. Estuvimos en ese infierno de Hanoy juntos durante cinco años. Por suerte, tú no tendrás que vivirlo nunca, pero cuando dos hombres están en una situación como la que estuvimos tu padre y yo por tanto tiempo, asumes ciertas responsabilidades por el otro. Si yo hubiera sido el que hubiera muerto, el mayor Coolidge estaría charlando con mi hijo, Jim. Pero como resultaron las cosas, estoy charlando contigo. Boch, tengo algo para ti. Este reloj que traje fue comprado por tu bisabuelo durante la Primera Guerra Mundial. Lo compró en una tienda de Knoxville, Tennessee, fabricado por la Primera Compañía en los relojes de pulso. Hasta entonces las personas llevaban relojes de bolsillo. Lo compró el soldado de infantería Ernie Coolidge el día que zarpó hacia París. Fue el reloj de guerra de tu bisabuelo y lo llevó todos los días que estuvo en la guerra y... Cuando dejó la infantería, volvió a casa con tu bisabuela. Se quitó el reloj y lo puso en una lata de café y en esa lata se quedó. Hasta que tu abuelo, Dane Coolidge, fue llamado por su patria para luchar contra los alemanes. Esta vez fue la Segunda Guerra Mundial. Tu bisabuelo le dio este reloj a tu abuelo para darle suerte. Por desgracia, Dane no tuvo tanta suerte como tu padre. Dane era marino y murió. Junto con los demás marinos en la batalla de la isla de Wake. Tu abuelo encararía la muerte.